Hola Muy buenas amigos Estamos en un nuevo video Red Dead Online Y vamos con los desafíos diarios de hoy La verdad que son bastante fáciles y sencillos Sobre todo algunos chicos Pues va, vamos a ello Y nada, vamos a empezar Baja con escopeta en enfrentamientos Es muy sencillo Cualquiera de las escopetas que tenemos Semi-automática De repetición, exótica La recortar mismo, sirve, te metes una serie Enfrentamientos y te haces detrás bajas Super sencillo, buitres desplumados Es super sencillo Sobre todo si venimos a esta zona Del capto, aquí Aparecen buitres Aquí yo tengo en mi canal un video Relacional a la ubicación buena de donde aparecen Dos buitres Si no, también por aquí A lo largo de esta vida Lo podéis encontrar O en la entrada de Tamberwick Aquí La verdad que los buitres Se pueden encontrar muy fácil Pero más si venís aquí O en Captor Que hay una De todas formas, hay misiones de cacería Que en uno de los cadáveres Siempre aparece un buitre Yo me fijé el otro día Y es un dato importante Hay muchos de cacería Si no sale, pues buscar misiones de cacería Y estar al loro de las pistas En una de las pistas sale un buitre Carne de ave exótica sazonada Es súper sencillo Es coger y despellejar un pelícano Y los pelícanos aparecen En varios puntos Pero hay dos muy buenos Uno que es aquí, en Cobre Caves En esta isla Y yo tengo un video en mi canal Y otro sitio muy bueno es aquí Que aparecen los pelícanos en esta esquina De aquí De todas formas, si tengo tiempo Antes de irme Haré el video ese Para mi canal, para vosotros chicos Enemigos con sigilo Es súper sencillo La verdad es intentar abatir enemigos con sigilo Pero de todas formas voy a intentar hacer un video también Para vosotros chicos Eventos de modo libre jugados Es súper sencillo meterse en cualquiera de los eventos Que te ofrece el juego a lo largo del día Caza salvaje Pesca El de pesca El mensajero Manos frías El rey El oro del necio Hay un montón de eventos Estar al loro Solo La cuestión es que si vais en cuadrilla El único que lo ve es el líder Es un dato muy importante Por si no lo veis O lo quiere completar alguno Y si el líder no quiere Pues que se esté fuera de la cuadrilla Y después ya que se une a su grupo de amigos O algo Pero que solamente lo ve el líder Por si acaso alguno está en cuadrilla En un cuadrilla Es que solamente lo ve el líder Y la salida del desierto Que yo he cogido una sin querer Pero vamos aquí a ello Que es en la zona donde estamos Uruguayos desplumados Es súper sencillo Que aparece Que aparece En Dos zonas así Bastante pronunciadas De sol Esta es por aquí A la de Blackwater Y por aquí En City Rock Incluso Por la parte extra También puede Lo podéis encontrar Pues no Vamos a recoger La salida del desierto Para eso me he venido aquí A esta zona De aquí abajo Mira Aquí Al lado de hecho ya Spring La salida del desierto La salida del desierto La salida del desierto Esto es temillo No, es esto Miradla Es una flor así Moradita Como veis Esta cerquita de Thumberwick De paso que venís aquí Podéis coger Esa la que he cogido sin querer Es que veo unas jala pernas al lado Pero mirad Aquí se quita ya Spring De todas formas También la podéis encontrar Por aquí abajo Por aquí abajo Aquí se quita ya Spring Incluso por aquí abajo Por Río Bravo También Lo que pasa es que esta zona Están las 5 seguiditas Por eso Lo he hecho por a vosotros Chicos Ya la vamos A por las otras Está Ahí delante Habla de las vías A la perna Es lo que me ha pasado antes Que las he ido a coger Bueno mira Si tenéis otros 3 Con esta se supone Que me tiene que dar El desafío completado Es un poquito más hacia adelante Chicos La verdad que los desafíos Son bastante sencillos Este sobre todo Y como os he dicho Los buitres aparecen Por esta parte de aquí En la entrada de Tumbleweed En esta islita de aquí Y bueno Chicos Espero que todos os consigueis Vuestro rito rico rico Como yo lo he conseguido Un saludo Vuestro querido amigo Soldado Kill Compartid, dadle un like Y hasta pronto amigos Necesito Ah Y listos Foto Tome Tome